pues uno ni se da cuenta y empiezan a no se a tirar balazos y digo ahora si que cada quien se los peta pero pues si de repente los disparos al aire pues pueden ser peligrosos entonces ya nomas son ta 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 y los dos acá negros y tal de donde están disparando no canten si el hizo lindo ayuda esperen no si es que este es cierto vamos a acercar la cámara para leer algunos comentarios y mandar también algunos saludos para toda la gente que está aquí conectada a ver ahorita la vamos a enfocar aquí tantito y le vamos a hacer algunas preguntas vamos a ver cual es la música bueno más bien cual es la canción ranchera al maestro Adrián Sandoval cual es la canción ranchera en particular a ti que te gusta desempeñar mucho romántica ya me dijiste que te gustan las bravías pero a ver vámonos del lado de lo romántico fíjate que no sé si sea romántica pero hay una canción de José Alfredo Jiménez que a mí se me hace muy sentimental de hecho yo se la iba a cantar a mi hija Valentina que le mando un saludo ahí estaba saludos a Valentina hija Valentina de 8 años cuando fue su bautizo yo se la iba a cantar y no se la pude cantar fue la canción de Arrullo de Dios a esa canción y es una canción hermosísima del señor José Alfredo Jiménez que si no han tenido la fortuna o la pues el tiempo de escucharla búsquenla es uno de mis temas favoritos se llama Arrullo de Dios a ver un fragmentito para toda la gente complacer complacer a las personas a ver viene de ahí vamos a escuchar este no pues aquí estamos en vivo es que nos llegó chillamos todos no pasa nada aquí todos sufrimos a ver un pedacito estamos a cantar dice algo así esta casa la compro sin fortuna esta casa la compro con amor pa' que jueguen mis hijos con la luna pa' que jueguen mis hijos con el sol yo les quiero dejar lo que no tuve yo los quiero mirar poco a poco crecer y alcanzar una nube yo quisiera que Dios que Dios los arrullara y un mañana distinto y un distinto mañana también que Dios les regalara eso ahí está muy bien es una canción es una canción muy emotiva y yo creo que José Alfredo Jiménez tuvo esa virtud de componerle a a todo eso es una canción de cuna me parece una canción de cuna para los hijos ahora vamos a vamos al otro extremo cuál es la canción más dolida que te gusta interpretar más dolida aquí el chiste es meterlos en aprietos porque estamos en vivo a ver pero queremos ver estamos 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 mandando saludos a todos estamos mandando saludos a todos a ver también el público participen cuál es la canción hay otra canción también de José Alfredo que se llama declarate inocente ah cómo no y es que ay no es que esa con esa sí la voy a tomar la botella ahí está la botella dice algo así viene de ahí préndeme fuego si quieres que te olvide méteme tres balazos en la frente haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declarate inocente haz a un lado tu orgullo y tus encantos yo te voy a querer de todos modos porque soy superior con mi cariño al amor que me traigas entre todos si vas atrás del mar atrás del mar yo ahí te sigo si vas a un cielo azul a un cielo azul yo voy contigo préndeme fuego si quieres que te olvide méteme tres balazos en la frente haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declarate inocente no hombre es una chula de canción aquí los voy a etiquetar este para que para que también las personas que que se vayan conectando este vayan buscándolos allá que ya fije el comentario como no las canciones de José Alfredo Jiménez voy a hacer otra vez el paneo acá hacia atrás para que también salgamos salgamos por acá ahí es ahí es las canciones de José Alfredo Jiménez son son para todos y yo creo que tiene tantos matices tanta versatilidad que es impresionante pero miren ahora vamos a presentarles por acá de manera más personal y toda la gente que que está aquí conectada al maestro Hugo Sandoval ¿qué tal? Quintero ahí está miren saludos para todas las personas que están aquí conectándose hola buenas noches para todos y ahí va la misma pregunta ¿cuál es la canción ranchera más romántica que a usted le gusta interpretar en lo personal? ranchera romántica ay jules está buena pues yo creo hay una canción ranchera porque la canta Vicente Fernández pero romántica bueno si es romántica porque no habla de desamor se llama de un rancho a otro ah como no a ver es buena a ver ahora vamos a presentar un cuadecito a ver es romántica pero a mí siempre se le ha cantado a mi esposa a mi esposa a la serie que me están viendo ahí está saluditos para la esposa es buena por querer a una mujer me andan tanteando uy 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 que miedo si me quieren desterrar me avisan cuando por gusto no me voy me quedo mientras salga a platicar no más conmigo yo aquí estaré presente aunque tenga por su amor mil enemigos que me hable nada más de frente de un rancho a otro está mi destino de un rancho a otro está mi querer mientras nos queramos será mi camino de un rancho a otro por esa mujer es una canción muy bien muy bien es que saben que les voy a confesar pásame la guitarra por favor ahí está más va a salir la voy a confesar que yo venía preparado con el instrumento pero como todo buen músico y que no planea y no y eso se los voy a dejar de elección se reventó la cuerda se ponchó la llanta y pues no se puede no se puede no se puede pero ahí está mira ahí está para que vean que no es mentira no pasa nada ajapela ajapela lo mismo ahora ya nada más para cerrar esta cápsula con el maestro Hugo Sandoval cuál es la canción ranchera más triste de despecho que le gusta interpretar de despecho a ver híjole yo sé cuál no sé cuál a ver no sé cuál le gusta cantar a ver cuál cuál hay una canción ya va a hablar le sale muy bien a mi compadre porque es mi compadre dejarán de ser compadres y hermanos fíjense es mi hermano es mi compadre es mi socio es no sé cuántas cosas ya ahí tenemos contratos firmados traen la misma sangre sí correcto a él le sale muy bien una canción de desprecio que se llama el derrotado y esa sí es para agarrar el tequila esa sí es para llorar sí 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 a ver a ver ahí va el paneo ahí va el paneo y ese es José Alfredo a ver es buenísima José Alfredo José Alfredo no falla es el viejo confiable es el viejón a ver directo a la nita dice que soy un derrotado que voy por el camino causando sentimiento que sufro por tu ausencia que lloro por tus besos eso es lo que me han dicho que cuentas tú de mí que vivo en las cantinas que duermo donde quieras total que soy un paria que pronto va a morir y yo que soy el mismo que se arrolló en tus brazos recibo las noticias y no sé qué decir porque siempre la mujer cuando deja de querer nos desprecia y nos maldice porque no supo aguantar y si tuvo que llorar porque diablos no lo dice ya ves yo no reniego de todos tus insultos lo que dijo el poeta te voy a repetir existen aves que cruzan el pantano y no se manchean y tú sabes mujer que mi plumaje es de esos que chulas que chulas que chulas de canciones a ver porque ese repertorio es del selecto es del caro son tantos años tantos cantares tantos clientes que conoces más y más canciones es hasta buena y tanto contenido que tiene nuestra música vernácula que las nuevas generaciones le recomendaríamos oír este tipo de canciones sigan al historiador sigan a nuestro sobrino historiador que tiene mucho contenido que va a ser unas alitas en un cotorrero en una fiesta a lo mejor hasta este tipo de canciones hasta te dan un consejo no en ratos hay 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 hace si 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 hace hace como que será unos 22 días un mes tuve la oportunidad de levantar también un abrazote al maestro Manuel Vargas a Manuelito él dice las canciones de José Alfredo levantan hasta el que está tirado hasta los que están en el panteón casi casi que les parece si apretamos los tres ella ándale a ver échale yo ahí les voy a les voy a robar un pedacito a ver a ver vos tú échale un pedacito me cansé de rogarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero ya no quiso escucharme si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte quise añadir el olvido al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar eso que bárbaro que bárbaro que chulada deberíamos de formar un trio un trio un trio usando a ver ponganlo los comentarios tengo el privilegio de siempre aventar mis palomazos con grandes músicos chulados gracias y este y siempre engalanado con la presencia de gente tan talentosa gracias gracias ahora nos abrieron las puertas de su casa y eso lo agradezco mucho porque la música nos une aparte que ya somos familia también la música luego pasa que uno no tiene tanta cercanía uno conoce a veces a los parientes o así pero la música hace que exista esta hermandad con que nos vamos a despedir les voy a hacer dos preguntas a ver a ver va a cerrar el palomazo igual aquí este voy a levantarme tantito para que las personas también hagan sus preguntas y a ver vamos a ver si por aquí hay algunos comentarios mira dice dice puras canciones de las que dan sed de la mala de la peligrosa ahí está le mando un cordial saludo a mi amigo Luis Carlos Gago que es mi maestro de canto y también este es es un cantante ranchero excepcional un abrazo un abrazo ahí va la ahí va la la pregunta porque obviamente si si este mariachi ya tiene bastante trayectoria y carrera me imagino que se en su momento conocieron a a sus esposas y se les declaró con que canción a ver primero el maestro lo diga con que canción crees crees cree usted que es la es la la icónica con la cual a lo mejor se le declaró en el día de la boda le cantó o cual la canción que dice esta es de las nubes ay yo cuando conocí a mi esposa le cantaba todavía de veces cuando no hay que dejar esas bonitas cosas hay un tema muy bonito de la familia icónica que hemos tenido la fortuna de trabajar con ellos hace dos años hace dos años que grabamos con leonardo y le grabamos un video como un año algo así y por ahí muy bien que se portó el muchacho muy suave y la interacción yo le canto a mi esposa una canción y le cantaba en ese tiempo para ahora sí que para enamorarla eres alta y delgadita y es un tema muy bonito porque es como que tiene picardillas picosones alegre es alegre es romántico y ahora sí que yo me imagino que nos ve mucha gente de muchos lados pero el mexicano es así cuando enamoras es alegre es picaro es aventado es aventado a lo mejor le vas a un beso a la muchacha y la muchacha como que sí como que no pero si me gustas pero no me gustas pero espérate entonces ese tema dice algo así a ver viene ahí eres alta y delgadita tu hermosura me provoca mira que nariz que boca que cuerpo que cinturita no te cambiaría por otra ni aunque fuera más bonita eres el vaso de cristal que en el mar andas nadando como no te puedo hablar nada más te ando rondando no seas ingrata mujer no me hagas andar penando algo así algo así y con esa cayó con esa le metió el chile con esa dijo que sí ¿cuántos años de casado compadre? yo voy a cumplir el 29 de octubre de este año 12 años de casado ya ahí está para todos los que dicen que los músicos que mala fama y que jamás aquí en mariachi real de oro por el ejemplo somos serios formales hombres casados hombres casados de familia la palabra vale más que todo ahorita ahorita a su compadre a maestro Hugo se andó mal a ver ¿te toca tu canción? yo pues hay varias pero hay una que siempre le gusta mucho a mi señora esposa Araceli yo en ese tiempo no la cante pero yo cante el estribillo junto con un compañero que se llama cuando vías conmigo y el estribillo dice y te voy a enseñar a querer porque tú no has querido ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo eso no va a ser completo pero con eso sí está fue hecho cuando nos casamos al civil con esa cerró el grupo que amenizó y todos y son varias canciones bonitas porque demuestra lo que realmente quiere lo que traes en el corazón y lo que le quieres transmitir a esa persona especial y aparte ahorita también dijo algo bien cierto a veces las canciones de José Alfredo se saca a veces uno las canta o las escucha y dices ah, tiene razón este canta es un consejo así le voy a hacer así es y pues ¿cuál señor de casado? yo ya tengo 15 15 hay va 15 dos niños a Hugo y Camila saludos a los siglos los amo y ya este realmente este es una bendición como dices o sea tener una familia constituida ser músico este irte por la línea derechito y pues no andar en dimes y pues diretes de que los músicos bueno si nos gusta un poquito bueno la tomadita da pero como a cualquiera pero pues hay que hacerlo con medida con y pues con el respeto con el respeto hacia el trabajo porque también cuando va a estar en el trabajo echándole 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 no o sea con el debido respeto para los clientes y para todos también muchos clientes quieren que te comes que te tomes un tequila con ellos pues no lo desairas y pues a veces un tequila o dos te da un poquito más ánimos pues se quita lo cansado pues te relajas o te desenvuelves mucho más pero por medida por medida porque si no porque agua porque si medida no pasa lo que pasa en los palenques no vamos a decir nombres pero si luego pasa cada tragedia y nosotros también tenemos bocinas entonces no tenemos problemas se puede caer por ahí si pero ahí tiro la pedrada no como ni decir la pedrada no todo todo con respeto con medida pero a ver también y esto es bien cierto la música la música tradicional mexicana el mariachi vean ahorita les vamos a enseñar como vamos a hacer un paneo que bonito traje que bonitos trajes de charro mira ahí está y fíjense se me hace bien bonito el adorno que dice real de oro el moño y está muy yo he visto hay un este traje que tienen ustedes que es el el naranja ese color también está muy bonito la música mexicana obviamente merece merece respeto ahorita lo voy a poner pero miren quiero que lo vean vean que bonito está el bordado obviamente dice mariachi real de oro y miren nada más esta chulada al final dijimos que me van a regalar para que comparta ahí está pero vean que bonito que bonito tiene aquí las flores y miren el adorno bueno pues totalmente artesanal a mano a mano estos sombreros de nuestro amigo Aníbal Campero ahí está saludos saludos pero al punto que quiero llegar es que la música merece respeto claro entonces este si la música merece respeto obviamente ustedes son representantes de la música mexicana y como representantes de la música mexicana siempre tienen que andar bien limpios con los trajes bien bien bonitos así como los que ustedes tienen los sombreros ad hoc a los trajes más que nada debes en todos los eventos que te presentas va la gente arreglada a las fiestas a lo que sea tú debes de verte con un de una categoría así es igual o mejor tienes que andar bien bañado bien afeitado porque cabe mencionar que aquí en el mariachi pues no se debe usar barba o sea aquí puedes usar bigote pero recortado porque los charros de caballo ellos sí usan el bigote más que les cubre totalmente el labio y es otro tipo de bigote más gravío más más campirano y se ve más soporte por los que andan a caballo pero el mariachi en sí debes andar rasurado y que pues que te veas bien porque es un respeto de que el grupo la viene a cortar con orgullo y decencia del traje de charras y eso eso es lo que le veo felicito a ustedes no me imagino en los 22 años que tienen de trayectoria cuántos trajes no han tenido cuántos ajos moños botas y demás y miren quiero aprovechar con el permiso de los maestros quiero aprovechar de presumirles este moño que me hicieron un favor de regalármelo mis amigos de morena de corazón les mando también un saludo con qué canción nos vamos a despedir y qué mensaje les quieren dar a todos los jóvenes que me siguen a través de estas plataformas en cuanto a la música mexicana y en cuanto a la música tradicional de mariachi qué mensaje les quieren dar a todos esos jóvenes que incluso quieren empezar a incursionar y que les gusta también nuestra música mexicana mira yo yo quiero ahora sí que agradecerte David el espacio y decirle a todas las nuevas generaciones que se den la oportunidad de escuchar la música mexicana la real música mexicana porque nosotros créanme que no estamos peleados con ningún género así es hay muchísimos artistas México es una cuna de mucha gente talentosa de artistas de cantantes en el cine en todo ámbito hay mucha gente con mucho talento pero en la música mexicana se ha perdido mucho porque ya no hay tanto auge ya antes los mariachis salían hasta en las películas así es y ahorita como que nos han hecho un poquito de la orillita y nosotros como les digo no estamos peleados ni con el pop ni con el rock ni con nada con nada créeme que para todos para todos el trabajo nosotros tenemos 22 años en esto y gracias a Dios mantenemos hasta nuestras familias de esto o sea es un trabajo es un oficio que se hace con mucha dignidad con mucho cariño y mucho respeto para la gente y créeme que nosotros nos gustaría ver más generaciones nuevas arrimándose a este bonito pues por ejemplo y a este género que es el mariachis a ver voy a leer un comentario aquí que está bastante extenso porque no quiero dejar pasar mira dice esa es tarea de todos los que nos dedicamos a ese ámbito pero desgraciadamente no hay espacios y la gente también tiene otras preferencias musicales eso es muy cierto pero también depende de cada quien yo por ejemplo me imagino sus hijos han de estar muy familiarizados con la música de mariachi pero también obviamente depende que a ver seamos honestos hay géneros que las letras no todas son para los niños exactamente y no se puede uno como padre yo no tengo la fortuna de ser padre pero me imagino que yo a mi hijo no lo dejaré escuchar ciertas canciones por ende no se puede porque hay letras muy agresivas ofensivas hacia las mujeres pues hablando de pura parranda y de pura o matanzas o x cosas que están feas o están feas porque si tú si pones a tus hijos de 5 o 6 años a escuchar eso a que los vas a enfilar no quiero decir que lo vayan a hacer pero si escuchan eso en su casa diario 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 ya ahí hay un problema así es y además la música mexicana como el nombre lo dice es tradicional mexicana que no se pierdan estos valores porque al final de cuentas es la música de nuestros padres es la música de nuestros abuelos es la música de nuestros bisabuelos entonces son esas costumbres son esas letras maravillosas que se desempeñan y no el chiste es no dejar que se pierdan o se queden en el olvido porque talentos hay o sea la gente la gente no puede decir es que ahorita no hay no hay cantantes o es que ahorita no hay talentos cuantos cantantes talentosos existen y que representan la música ranchera con dignidad con cual canción nos vamos a ah con que mensaje le dan a los jóvenes porque me quedé con el maestro bueno yo les daría un consejo de que escuchen la música mexicana o que escuchen más intérpretes intérpretes de antes que si van a llevar una serenata o algo escuchen temas de Javier Solís de Pedro Infante o sea con verdadero contenido romántico que a lo mejor que se ha perdido con toda la música de hoy del 2000 para acá bueno se entiende porque también en las radios no 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 hay mucha difusión para el marito solamente en Radio Bellito pero a las 5 de la mañana es muy poco pero bueno yo les recomendaría pues que vean el YouTube y las canciones de antes de pues de Miguel de Rocio Durcal de Amalia Mendoza de tantos compositores que tienen no nomás música este ranchera como romántica guapango sones este tanta música que se está perdiendo este y se está encajonando en el baúl en el baúl y está quedando atrás yo les digo escuchen la música mexicana porque es muy extensa o sea y les va a gustar de mi se acuerdan y les va a gustar así es y y ustedes como porque miren los maestros Sandoval son son dignos representantes de la música ranchera intérpretes pero también son excelentes músicos qué consejo le dan a aquellos jóvenes que se quieren y no solamente jóvenes la música es para todos pero que se quieren incursionar que quieren agarrar un instrumento cuál es el consejo bueno pues principalmente que pues que le tengan amor a la música que si su papá su mamá su abuelito el que los apoye en comprar un instrumento lo cuiden mucho porque no saben en veces los esfuerzos que hace un papá que hace un abuelito un tío para regalarte una guitarra una vigüela un violín los instrumentos son muy caros también de mantenimiento entonces cuídenos mucho no los dejen en los carros que se asolien en la humedad o sea ese es un buen consejo y también si se quieren preparar pues que empiecen poco a poco que no se desesperen porque esto no es de un día ni de 10 días ni de un año este es un trabajo en el que nunca vas a dejar de estudiar siempre hay canciones nuevas siempre hay temas nuevos y otra cosa si les gusta escribir pueden aprender a escribir música a componer letras a componer sus propios temas música o sea pueden escribir para orquesta o sea hay muchas cosas donde pueden hasta ganar un poquito de dinero porque desarrollarse y la verdad este es un trabajo muy digno muy bonito que les va a dar mucha satisfacción ahí está el consejo ahí está el consejo de los maestros Sandoval Quintero del mariachi real de oro ¡PUURA ALEGRIA! ahí está y qué bonito proyecto tienen en verdad los me asistó mucho me siento orgulloso y a donde quiera que voy siempre le digo mis parientes son los del mariachi real de oro casi nadie somos los de los monedores entonces me siento muy contento gracias por este espacio también gracias por haber estado de su casa ¿y con cuál nos vamos a despedir? una triste una alegre no volveré hay una canción que mi compadre y yo casi siempre cantamos que le gusta un buen cliente que tenemos ahí es el cliente Rogelio Romo se llama Rogelio un abrazo si nos llega a ver le vamos a mandar el like para que lo vea él nos pide un tema que se llama cuando salgo a los campos y es un tema muy bonito que siempre cantamos mi compadre Hugo y yo y la cantamos a dueto para que escuchen algo antes de aventárnosla ahí les va mariachi real de oro saludos desde las vegas hay que agradecer a este joven bueno gracias por las flores se apoyen arriba guadalajara ahí está dice ojalá pronto estén en el canal 4 y aquí los quieren meter dice con gusto dice hola por acá por acá había otro dice muchas felicidades al historiador por brindar estos espacios a los intérpretes de nuestra verdadera música mexicana arriba el mariachi real de oro si señor ahí se conectó nuestros amigos de morena de corazón ahí miren mariachi real de oro ahí están este ahí están a la orden miren por acá había otro comentario nomás que son tantas personas felicitaciones a esta música seguirá de generación en generación y sigan cultivando esta música que no debe morir nunca saludos para pablo ahí está a ver vamos a subirle un poquito más dice así es yo insisto en mi música mexicana como intérprete de hecho también las autoridades tienen mucho que ver porque no dan facilidades bueno ahí está también de tarea de tarea a las personas que también se encargan de realizar los eventos dice trabajo con mucha dignidad y orgullo abrazo y muchas felicidades al mariachi real de oro saludos saludos ahí está a ver vamos a ver dónde me quedé felicitaciones por su página tan interesante saludos a mis primos hugo y adrián de tapatía bueno ahí está a nuestra prima norma hasta allá está san bernardino ahí está en California dice saludos hasta hasta los ángeles eh alejandro vargas oficial dice toquen algo de la huella bueno ahora no venimos preparados pero el siguiente en vivo va a ser con el pretexto de aventar de aventar muchas canciones ya ahora sí la tocada sí este pues ahí están los saludos dice felicitaciones mira esta señora nos sigue desde Venezuela dice felicitaciones eh mi querido historiador por infinitas por este bellísimo proyecto y saludos y bendiciones infinitas con cariño al mariachi real de oro ahí está saludos a Venezuela pues mira nos están pidiendo que cantemos a mano ahora sí muchachos a ver échate esa canción a ver nos salgo a los campos sí señor bueno pues muchas gracias por la invitación y con esto nos despedimos que la pasen muy bien sus amigos de real de oro y nuestro sobrino el historiador David gracias a ver este tema cuando salgo a los campos me acuerdo de un amor que yo tuve en un tiempo hoy la miro hoy me da sentimiento 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 por ese ingrato amor yo soy pobre tirado a los vicios yo soy pobre tirado a los vicios te lo digo borracho y en mi juicio que otro amor como el mío no lo hace no lo hace no lo hace guiar ay que da que da más o menos nervio nervio está bien está bien es parte de estar vivo y interpretar estas canciones maravillosas maestro maestro sandoval muchísimas gracias para todas las personas que se conectaron va a quedar este en vivo aquí colgado y después ya saben que se va a youtube entonces estén pendientes si lo quieren volver a ver aquí va a quedar guardado y no olviden compartirlo les voy a dejar las redes sociales del mariachi real de oro para que vayan y lo siguen estén pendientes todo el tiempo están subiendo contenido videos que no se pidan las bonitas tradiciones que no se pidan la bonita música y esta fue una emisión más de su amigo el historiador muchachos muchísimas gracias nos vemos en la próxima emisión gracias gracias pásenla bonito buenas noches ahí está saludos para todos si señor